Hola y bienvenidos a conociendo a los animales. Antes de comenzar con el video les invito a que se suscriban para que formen parte de esta hermosa familia. Hoy hablaremos sobre los perros Alaska Malamute, origen, características y recomendaciones. Este hermoso perro tiene sus orígenes en el Ártico, especialmente en Alaska. Es considerada la raza más antigua de perros de trineo en el mundo. En la actualidad la mayoría de estos canes se mantienen como mascotas de la familia. La esperanza de vida de estos hermosos perritos es de 12 a 14 años. Estos canes tienen las orejas triangulares, siempre en puntas de tamaño mediano. El Alaska Malamute es musculoso, grande, robusto, de pelaje largo y ojos marrones. Posee un pelaje muy denso y largo, con una doble capa que le permite resistir a las temperaturas de su hábitat. Son capaces de cargar pesos considerables durante decenas de kilómetros. Un dato curioso acerca de los Alaska Malamute es que los machos son más grandes que las hembras. Existe en Alaska Malamute de color rojo, negro y gris mezclados con el blanco. Es un compañero muy afectuoso, sociable, juguetón, activo, muy fiel y cariñoso con los niños. Los Alaska Malamute son perritos muy inteligentes, pero difíciles de entrenar. Estos hermosos canes necesitan de actividad física, deben ser bañados cada tres meses y cepillados diariamente. Para ello debemos de humedecer su pelaje y utilizar un cepillo de púas largas. Son capaces de cargar pesos considerables durante decenas de kilómetros. No debemos de dejarlos encerrados por varias horas, porque esto les puede provocar estrés o ansiedad. Son muy afectuosos con la gente, un rasgo que los hace particularmente muy deseados como perros de familia. La mayoría de los Malamute son perros bastante tranquilos y rara vez ladran. Los Alaska Malamute presentan ciertos problemas de salud, como la displasia de cadera, golpe de calor, insuficiencia renal y hemerolopía. Por eso es recomendable que llevemos a nuestro perrito al veterinario periódicamente. ¿Conoces algún otro dato acerca de este hermoso perruno? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de terminar con el video, no olvides comentar, regalarme un like y compartirlo. Si te gustó el video, entonces suscríbete al canal ahora mismo, haciendo clic en el botón rojo de suscribirse. Los espero en un próximo video, aquí en Conociendo a los Animales. ¡Gracias!